Muy buenas a todos, bienvenido un día más al Día de Sistema con Escuela Dorada para Carabas International. Después de una semana de stand-by como quien dice para formaciones con nuestra maravillosa industria que es el Network Marketing con lo que trabajamos en Carabas International, después de las grandísimas noticias, las grandísimas novedades de nuestra maravillosa empresa Carabas, hemos vuelto otra vez a la formación, a coger ese hábito de aprender cada día más de nuestra industria y sobre todo que si queremos crear un negocio exitoso en nuestra compañía pues tenemos que aprender siempre de los mejores, de los que tienen más trayectoria y siempre con humildad y con ganas de aprender y siempre desde abajo, se sabe cuáles son las bases a la hora de emprender un negocio en el Network Marketing. Y bueno, hoy tenemos dos titanas que para mí es un placer poder presentarlas hoy. En primer lugar tenemos a la que para mí es mi acompañante en esta vida, en esta compañía desde el principio y la verdad que para mí es un apoyo muy grande y es uno de los motivos más grandes por el que yo hago este negocio y por el que quiero luchar para conseguir tener esa libertad de que todo el mundo quiere. Y nada, sin más preámbulos yo presento a Sandra Blanquita que va a traer hoy una formación de cómo, qué pasos hay que dar al principio para poder arrancar el Network Marketing que si tomáis papel y boli y apuntáis esos pasos que ella va a dar, seguramente si le ponéis acción, recordad la palabra acción y mucha emoción y pasión vais a tener éxito en esta industria, pero si no lo hacéis lo más posible es que os cueste mucho y no triunféis. Pues nada, Sandra, bienvenida un día más a la Escuela Dorada y todo tuyo. Muchísimas gracias Paco, mis compañeros también en esto. Bueno, yo en la formación de hoy que os quiero mostrar, voy a ir compartiendo pantalla, pues yo creo que os quiero enseñar un poco lo que a todos nos pasa, sobre todo cuando arrancamos en este mundo. Yo llevo cosas así de octubre del 2017 en el Network Marketing y bueno, la verdad es que antes empecé en una diferente empresa, ¿no? De multinivel, ¿no? Ahora estoy aquí en Carasbar y en aquella empresa no aprendí tanto como aprendí aquí, ¿no? Gracias sobre todo a Luis Muñoz y a todo el equipo que rodea, ¿no? Y muchas veces tenemos esa duda de cuando empezamos, es decir, ¿cómo arrancar? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? No sé, estoy perdido, no sé cómo hacerlo, no sé cuáles son las pausas, o sea, las pautas, no sé la manera de arrancar en este negocio porque no tengo mucha idea, ¿no? Entonces, pues yo os quiero dar una serie de pautas, una serie de pasos o, bueno, o consejos, más bien, para poder arrancar en este negocio y como bien muestro aquí, fuerte y como un avión para que nos lleve a nuestros sueños, ¿no? Entonces, lo primero que os quiero decir es que todo depende de ti. ¿Por qué? Porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Y es un negocio como si monta, no lo sé, como si monta una empresa, por ejemplo, yo que tengo una empresa convencional, ¿no? De café para bares y cafeterías, que también tengo, o te monta una cafetería, o monta una franquicia de McDonald's, como muchas veces han expuesto, como ejemplo, compañeros, o monta una tienda de ropa. Esto es un negocio. Entonces, todo depende de ti. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no tienen jefe. No tienen ningún jefe ni que te marque ningún objetivo, ningún jefe que te marque horario, no tienen jefe que te marque meta, no tienen nada de eso. Entonces, eres tú la persona que te lo tienes que marcar. Tú tienes que ser esa persona que te marque esos horarios. Tienes que ser esa persona que te marque esos objetivos. Y sobre todo una cosa, cuando muchas veces, que yo lo he escuchado, en muchos de este tipo de negocios, en multinivelos, en muchas personas que te dicen que trabajando poco vas a llegar a conseguir grandes resultados, yo digo que no. Eso depende de ti. ¿Por qué? Depende de lo que tú quieras. Si tú, por ejemplo, tienes un trabajo, y tú dices, yo solamente quiero un pequeño ingreso extra. ¿Vale? Entonces, si solamente quiero un pequeño ingreso extra, pues le dedico un par de horas, por ejemplo, al día. O si quiero algo realmente más grande, si quiero conseguir resultados realmente más grandes, pues le tengo que dedicar más tiempo. Le tengo que dedicar las ocho horas como le dedicaría a un trabajo convencional, o incluso muchas más horas. Le tengo que dedicar si realmente quiero llegar a donde quiero llegar, que es a conseguir esos resultados, mis sueños y el éxito. ¿Vale? Entonces, aquí todo depende de ti. El segundo punto, ser responsable. Tienes que ser responsable. Aquí no vale, en el momento en que tú firmas el contrato, en el momento en que tú firmas con una persona de afiliación, ese contrato de afiliación, tú tienes que ser responsable de tu negocio. ¿Por qué lo he explicado antes? Esto es un negocio. Entonces, tienes que ser responsable de todo lo que hagas. No vale eso de decir, es que mi sponsor no me ayuda. No vale eso de decir, es que mi equipo no se mueve. Tú tienes que ser responsable de todo. Porque es tu negocio. Entonces, si va bien y tienes éxito, es tuya la responsabilidad. Si va mal y fracaso, también es tuya la responsabilidad. Si no tienes sponsor, para eso también la empresa ahora, por ejemplo, está poniendo sistemas de formación, está dando su llegada, llamada de información, de productos, de novedades. Nosotros estamos aquí con Escuela, tenemos Escuela Dorada, tenemos los lunes y los jueves, tenemos presentaciones. O sea, es que claramente hay muchísimas cosas y, por lo tanto, eres tú el que tienes que ser responsable de todo tu negocio, de tu equipo y de todo lo que con ellos acarrea. ¿De acuerdo? Tercer punto. Integridad 100%. Tienes que ser íntegro 100%. No mientas. No mientas. Si acabas de empezar y todavía no sabes realmente cómo va el negocio, no mientas. No mientas por intentar a esas mentirijillas piadosas que intentamos para hacer ver que, a lo mejor, tú suponte que tú estás haciendo una presentación a alguien y te pregunta, bueno, ¿y a ti cómo te va? Ah, pues a mí me va muy bien porque no sé qué, no sé cuál. Y acabas de empezar. No pasa nada. Dile, pues mira, acabo de empezar. Ahora mismo no tengo resultados, pero conozco gente que tiene resultados. Y le va estupendamente. Y tengo a lo mejor, o puede ser que tengas también, incluso gente de tu equipo, que vaya mucho más rápido, porque tenga algunas cualidades que haya o algún aprendizaje que sea mucho más avanzado que el tuyo. No pasa nada. No mientas. ¿Por qué? Porque al final pasa una cosa. Yo siempre digo que las mentiras tienen las patas muy cortas. O se pilla antes un mentiroso con cojo también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pierdes credibilidad. Y cuesta mucho construir, como digo yo, una casa o un castillo y muy poco derribarlo. Si os dais cuenta, se tarda meses en construir una casa o un edificio y se tarda unas pocas horas en derribarse. Entonces, se integra al 100%. No mientas. Y si te preguntan que cuáles son tus resultados, dile claramente. Por ejemplo, no te centras en mis resultados. Céntrate en lo que tú puedas conseguir, porque tú puedes tener muchas más herramientas, puedes tener muchas más cosas que puedan hacer que vaya muchísimo más rápido. ¿De acuerdo? Así que no mientas y sé íntegro al 100%. Vale, voy a hacer una pequeña pausa. Por favor, ¿podéis apagarme las cámaras? Es que me estoy despistando un poquito. Y entonces, la gente que vaya entrando, si puede apagar las cámaras, por favor. Porque lo tengo aquí. Muchísimas gracias. De corazón. Gracias. Vale. Cuarto punto. Sé entrenable. Sé entrenable. Tú puedes venir de las ventas o puedes ser una persona que haya estado incluso en otro multirivel. ¿Vale? Y puedes pensar que estoy igual. No. Tienes que ser entrenable. Haz caso a las personas que tienes arriba. Haz caso de las formaciones que se hacen. Haz caso de tus sponsors. Y sé entrenable. Aprende. 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 Porque cada vez va a ir mejor. Porque claramente lo que a lo mejor te hayan enseñado una cosa, lo mismo haya servido en ese sitio, pero luego nos sirva en este. Incluso esto se puede llevar a términos de empresa. Tú cuando a lo mejor cambias de una empresa a otra, pues claramente tienes que volver a empezar. Incluso puede haber un nuevo producto que hasta que no conozcas ese producto o no conozcas ese tipo de clientela, pues no lo sabe. Entonces, ¿quién mejor que la persona que está contigo para enseñarte? Así que tienes que ser humilde. Tienes que ser entrenable. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Y no pasa nada. Al final, todo va a ir muy bien y se puede llegar muy lejos si tiene uno la mente abierta. ¿De acuerdo? Quinto. Hazlo sencillo. Tienes que hacerlo sencillo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás presentando ante muchas personas, a lo mejor, como digo yo, tú vas a ser un búho, que seas un investigador nato, que te encante aprender del producto, de la empresa, que te encante descubrirlo todo, que te guste hacer PowerPoint con muchísimos dibujos, que te guste mostrar cosas diferentes. Pero a la persona que se lo muestre, tienes que demostrarle que sea sencillo. ¿Para qué? Para que sea duplicable. Cuanto más sencillo lo haga, más duplicable puede ser. Cuanto más gente lo pueda duplicar durante mucho tiempo, más grande va a ser todo. La persona que a ti te vea tiene que decir, esto es súper sencillo y yo puedo hacerlo también. Si esta persona puede hacerlo, yo también. Y así, siendo todo más fácil, esta persona puede ir con muchísimo más ímpetu, más emoción, más seguridad en ella misma para tirar hacia adelante con el negocio. Entonces, cuanto más sencillo es, se puede duplicar, 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 duplicar. No pasa nada, puedes tirar de herramientas, puedes tirar de, si acabas de empezar, puedes tirar de las presentaciones que te demostramos, puedes tirar de las formaciones, puedes tirar de la escuela de horas, lo que he explicado antes. Hacerlo sencillo, por eso nosotros lo intentamos también hacer lo más sencillo posible para que incluso tú, si estás empezando, no te turulles con tantas cosas y no digas, yo no puedo hacerlo. No, sí puedes hacerlo. Cuanto más sencillo lo hagamos, la otra persona lo va a ver mejor y va a sentir que todo es perfecto, que ella puede hacerlo y que todo el mundo lo puede hacer. Entonces, se va a duplicar muchísimo más rápido y muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Sexto punto, escucha el 80% y habla el 20%. ¿Por qué tenemos dos ojos, dos orejas y una sola boca? Para mirar, o sea, observar y escuchar el doble de lo que se habla. ¿Qué significa esto? A que a ti si te viene una persona y empieza, yo no sé si conocéis el típico amigo que, como digo, es que lo vende todo y empieza, tú, 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 y te intenta vender algo y a lo mejor lo ves que te está llamando y dice, madre mía, ya me está intentando vender algo, no se lo voy a coger. O te llama a las 3 de la tarde el de Vodafone y te intenta vender que si la oferta... Vamos, yo no sé a vosotros. A mí me da un coraje que directamente cuando veo, yo ya tengo ya hasta en mi teléfono para esas llamadas que son de spam que directamente me las bloqueen. Porque no puedo, no puedo. No me gusta que me estén acosando continuamente. Pues nosotros tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque si no es que vamos a quemar nuestra lista de contactos. A nadie le gusta eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos que estar vendiendo. Nosotros tenemos que escuchar a la otra persona. Si tú estás con un amigo y, por ejemplo, esta persona te está contando que es que no llega al final de mes, que le cuesta, que está a gusto en su trabajo, por ejemplo, pero necesita un poquito más porque su mujer a lo mejor ha perdido el trabajo. Tú escuchas su situación. Y entonces, en base a eso, pues tú le puedes decir, pues mira, yo tengo esto que a lo mejor te puede ayudar un poco a sacar ese ingreso extra que tú quieras. Y por qué no, inténtalo, hazlo así. O incluso a lo mejor a esa persona le va bien y no le tienes por qué presentar nada. Siempre habrá un momento o una ocasión en el tiempo o lo que sea para que tú puedas ayudar a esa persona. ¿Vale? Pero aquí tenemos que tener bien claro. Nosotros no somos vendedores. Nosotros venimos aquí a ayudar a que esa persona tenga algo mejor. Tenga su vida mucho mejor. Porque si no, entonces vamos a ser el típico pesado, y lo digo claramente, que vamos a quemar todos nuestros contactos y vamos a ser el típico pesado que al final no quiera quedar nadie por nosotros porque nos vamos a estar machacando. Entonces tienes que escuchar a la otra persona. La otra persona se tiene que sentir importante, se tiene que sentir escuchada. Y si encima le estás dando solución y le estás aportando un valor y una solución a su vida, te lo vas a agradecer muchísimo. Va a ser, va a cambiarle su vida. Que en eso consiste, en cambiar la vida a las personas, no en venderle algo. Consiste en cambiarle su vida. ¿De acuerdo? Así que sé comprensivo. No seas cancino. Que en un momento te digo que los que no sabíamos hemos podido ser cancinos. Pero para eso estamos, para rectificar y aprender. ¿De acuerdo? Punto número siete. Trabaja en equipo. No dicen eso de que solo se llega a una parte, pero en equipo se llega a todos lados. Pues eso es igual. Tienes que trabajar en equipo. ¿Por qué? Es súper chulo, súper bonito. Es muy bonito cuando trabajas con tu equipo o, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con nuestro club de élite. Es muy bonito cuando tienes a personas que piensan lo mismo que tú, tienen los mismos sueños que tú, tienen la misma motivación que tú y en un momento dado tú estás mal, ellos te animan. Es un equipo. O sea, vamos todos a una. Esa persona a lo mejor tiene una cualidad que a ti te falta y ella te está enseñando. No lo sé. Es como, digamos, un equipo de fútbol. ¿Vale? Uno puede ser mejor portero, otro mejor delantero. Pero todos a uno al final consiguen llegar a lo que quieren llegar. Y es súper importante trabajar en equipo. Que todavía no has llegado al club de élite y no pasa nada. Trabajas con tu equipo. Tu equipo al sentirse apoyado le va a dar más valor tú y te van a dar más valor a ti también. Va a ser muy enriquecedor porque va a ver cómo va a ir creciendo tu equipo, tu trabajo y el trabajo de los demás. Y el ayudar a las personas que tienes contigo. Y eso enriquece mucho y es súper bonito. ¿Vale? Punto número ocho. No inventes nada. Está todo inventado. No inventes nada. No pierdas el tiempo en inventarte cosas porque para eso tiene el producto. Tiene los PowerPoint de presentación que no hace falta ni añadirle ribetes, ni historias, ni nada. Tiene aquí nuestro sistema de formación a los alumnos y los jueves. Tiene las llamadas de la empresa. Tiene esas formaciones que se hacen locales. Ahora mismo estamos haciéndolas online pero incluso ha habido formaciones y las habrá en cada ciudad. En países. O sea, todo eso tienes que ir. ¿Por qué? Porque es súper importante porque la información te da ese conocimiento. Pero también con esas formaciones lo que te va a dar es muchísimo motivación para arrancar fuerte, para ir hacia adelante. Entonces es muy importante las formaciones, las presentaciones. Todo eso es súper importante que asistáis. Es muy importante que asistáis. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a decir también el punto número nueve. Que es que tienes que conocer tu industria, tu empresa y el producto. Es decir, tienes que conocer tu empresa y tu producto. Porque si tú vas a presentar algo, si te hacen una pregunta y no la sabes, no pasa nada. El problema llega cuando te hacen tres o cuatro. Y van a decir, madre mía, esta persona a mí no me va a dar seguridad ninguna en que yo esté con ella. Digo, si yo no tengo ni idea y me lo está presentando ella y ella no tiene ni idea tampoco, ¿en qué me va a ayudar a mí? O sea, y es lo que hemos explicado en el punto número cinco. Lo va a ver muy complicado porque si ella no sabe, yo voy a saber menos. Entonces mejor no empiezo. Tampoco hace falta que sea un búho y lo tengas que saber todo de todo hasta el último resquicio de los productos y hasta el último resquicio de la empresa. Tienes que conocer lo básico. Todo eso que te haga sentirte seguridad para la hora de presentarlo. Entonces es súper importante conocer la empresa. Es súper importante conocer la industria del multinivel también. ¿Por qué? Porque si conoces la industria del multinivel, conoces todas las virtudes que tienes. Te das cuenta de todas esas cositas que se desvirtúan, que se van diciendo que no es cierto en cierto modo porque la gente no conoce esta industria. Pues cada vez vamos a hacer el multinivel mucho más profesional, mucho más grande, mucho más seguro para las personas. Y sobre todo se va a ver en los resultados. Entonces es súper importante conocer el multinivel. Lee el libro. Lee el libro, por ejemplo, GoPro de Eric Worre. Lee el libro de mi primer network marketing. Mi primer multinivel, sí, mi primer network marketing. Infórmate. Y cada vez sigue informándote más. ¿Por qué? Porque somos personas de acción. Y como personas de acción tenemos que estar en continuo movimiento, en continuo conocimiento y no podemos parar. Es como, es una empresa, o sea, es tu empresa. Por lo tanto, en tu empresa siempre tienes que estar en continuo avance. Porque si al final la vida va avanzando y esto va por ciclos. Y si la vida va avanzando y tú no te vas adaptando a la vida, al final todo muere. Entonces tienes que estar en continuo conocimiento, en continuo información y en continua acción. ¿Por qué? Porque el punto número 10 es de los más importantes. Tienes que pasar a la acción y debes acelerar. Debes acelerar. Aquí no es empezar poco a poco, despacio. Eso es en el trabajo convencional. Aquí tienes que empezar rápido. Si tú empiezas rápido y sabes empezar rápido, las personas que tienes abajo, tu equipo, va a empezar rápido. No pasa nada si llevas, por ejemplo, dos años, tres años o en el multinivel. No pasa nada. Puedes empezar rápido ahora. ¿Vale? No tienes por qué haber hecho la firma del contrato de afiliación y tener que empezar rápido. No. Aquí todo es adaptable. ¿Vale? Entonces, empieza rápido. Luis Muñoz pone en una de sus formaciones un ejemplo que a mí me encanta. que es ese avión, ¿no? Que donde más gasta queroseno es en el despegue. Un avión, si os habéis dado cuenta, y si os fijáis, pues va andando poco a poco, va andando poco a poco, hasta que se para, pone los frenos, va metiéndole caña a los motores, va metiéndole caña a caña a caña a caña, y cuando está al máximo, suelta un freno y despega a los más bestias. Y ahí es donde gasta el 60 o el 70% de queroseno de todo su viaje, de toda su trayectoria. Pues así es como lo tenemos que hacer. A que si va el avión muy despacito al principio, vosotros también nos decís, uf, aquí pasa algo, ¿no? Pues lo mismo pasa con el tema del equipo. Si tú vas despacio, tu equipo va despacio. Si tú arrancas fuerte, tu equipo arranca fuerte. Y siempre tienes que estar en continuo movimiento. Siempre, nunca debes quedarte estancado en el aspecto de decir, ya tengo, pues por ejemplo, ya tengo mi día directo, ya no hago más. No, porque siempre también otra expresión que me gusta, que dice Luis, hay que echar fuego por debajo para poder activar a todas esas personas, ¿no? Que a lo mejor están dormidas. Entonces, tú eres la persona que tienes que mirar por ese negocio, que es el tuyo propio, que tienes que activar a todo tu equipo y que tienes que ir arrancando bien fuerte, ¿de acuerdo? Así que nada más, solo deciros que pon, o decirte, que pon los motores a tope y arranca. Y que muchísimas gracias por todo y ahora, pues, os dejo con Paco Pulido para que pueda presentar a Natacha, que ya veréis que es toda una titana y una persona que para mí es maravillosa porque aprendo muchísimo con ella. Muchísimas gracias a todos y un besito y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad que es una maravilla esa formación que nos has dado, esa manera de cómo tenemos que arrancar en el network marketing. Esos pasos son indispensables, chicos y chicas. Esos pasos hay que darlos sí o sí porque si no, no vamos a tener éxito. Si no hacemos esos 10 pasitos, no vamos a tener éxito en esta industria. Y ya sabéis que da igual el tiempo que llevéis, que cualquier momento, ese momento es perfecto para aplicarlos y poder duplicar ese tipo de arranque, ese aprendizaje y esa formación. Así que muchísimas gracias, Sandra. Ha sido espectacular y la verdad que son 10 pasos indispensables a la hora de arrancar nuestro negocio de network marketing, sobre todo con Carapaz. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente ponente, siguiente formadora, otra titana, que para mí es un honor siempre tenerla conmigo. La tenemos en el club de élite y ha tenido una evolución muy grande en todo este tiempo desde que yo la conozco. Y viene a hacernos ver que nosotros dependemos de nosotros mismos. Tenemos el control de nuestra vida, de nuestro futuro y todo depende de hacia dónde miremos y hasta dónde queramos ir. Y os recomiendo que estéis muy atentos porque aquí es donde os va a meter la emoción en el corazón y haceros ver que podéis siempre, que todo depende de vosotros. Así que nada, Natacha, todo tuyo, ¿vale? Y como lo dicen, al toro. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, voy a empezar. Buenas tardes a todos, primero que nada. Voy a compartir pantalla. Y bueno, la verdad que la formación que voy a dar el día de hoy, para mí es muy muy importante y es una formación que llevo tiempo queriendo darla, ya que he visto que es algo que a muchos se les escapa y es ese control de nuestra vida. Bueno, y es, como estaba diciendo, el control de nuestra vida. Y es que a veces, simplemente por no tener unas pautas o unas guías, pues tenemos esos errores, tendemos a no saber hacia dónde vamos, dónde se dirige nuestra vida, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver hoy va a aplicarse tanto para el network marketing como para el día a día. Todos saben, o bueno, las personas que no me conocen, yo vivo en Tenerife y tengo tres niños, ¿vale? Y bueno, mi marido trabaja de noche, por lo tanto, por la mañana duerme y por la tarde, pues me echo una manita ahí para yo poder llevar a cabo un negocio. Entonces, quiero que más o menos vayan viendo que no hay nada, absolutamente nada imposible siempre que nos lo propongamos, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ello. Vale, he querido empezar con esta reflexión, es de Alicia en el País de las Maravillas, y es, ¿podrías decirme, por favor, qué camino es de tomar para salir de aquí? Pregunta Alicia. Depende mucho del punto a donde quieras ir, contestó el gato. Me da casi igual a dónde, dijo Alicia. Entonces, no importa qué camino sigas. Ahí es donde tenemos que tener claro que si no sabes dónde quieres llegar, de qué te vale comenzar algo. No puedes llegar muy lejos en ningún aspecto de tu vida o en un negocio si antes no sabes por qué lo estás haciendo. Entonces, ¿por qué unos tienen un éxito inmenso, otros un éxito intermedio, y otros no logran absolutamente nada? Muy sencillo. Porque esas personas con éxito previamente tenían un sueño, un plan de acción definido, y se han enfocado en hacerlo realidad. Hay una frase de Jim Rohn, que a mí me encanta, y la he querido poner aquí, que dice, si no diseñas un plan de vida propio, lo más seguro es que caigas en el plan de cualquier otro. Y es algo que no suele pasar a menudo, ¿no? Entonces, quiero que sepas que tus sueños determinan tus metas. Que tus metas trazan tus acciones. Que sin tus acciones no vas a tener nunca un resultado. Pero cuando tengas esos resultados, esos te van a llevar al éxito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Hay que definir primero tu por qué. ¿Qué es tu por qué? ¿Qué hace que te levantes cada mañana a luchar? ¿Qué hace que elimines de tu cabeza ese pensamiento de decir, no, me voy a mentir, ya llegué hasta aquí, ya no puedo más? ¿Qué hace que digas, no, no, voy a seguir, voy a seguir? ¿Qué te inspira a avanzar? ¿Qué te hace decir, aunque piense en rendirme, yo sé que todavía puedo continuar? ¿Por qué quieres lograr ese sueño que siempre tuviste desde pequeño y que a lo mejor, no sé, quería ser policía, bombero, no sé, siempre cuando pequeñitos solemos tirar por esas profesiones, pero nunca lo hiciste. ¿Por qué fue? ¿Por qué has buscado un cambio? ¿Por qué estás tan decidido cada vez que te levantas a dar tu 200% cada día? ¿O por qué no lo estás dando? Si no lo estás dando, yo te digo por qué. Porque no tienes algo definido. Todavía no sabes qué es lo que quieres. Y yo sí te voy a decir qué es lo que a mí me inspira a levantarme cada día, a dar mi 1000%, a nunca rendirme, a siempre avanzar y a querer luchar. Y son ellos, mis hijos, mis tres hijos y mi marido. Son los más bonitos que me ha podido pasar en mi vida. Y nunca, nunca, nunca voy a rendirme por ello. Cuando conocí Carapar, estaba en una etapa de mi vida muy dura. No llegaba a pagar ciertas cosas. Y ni siquiera tenía, ya llevaba un recibo de luz atrasado. Y cuando empecé y vi todas las ventajas que tenía Carapar, todo lo que me podía dar, todo lo que me podía ofrecer. Yo dije, wow, tengo que luchar, tengo que hacer lo que sea, tengo que dar mi día a día por ello. Tenía que hacerlo, no podía evitarlo. Tenía que salir de donde estaba. Y bueno, lo que tengo claro es que si tú defines tu por qué, ese por qué te guiará y te motivará para construir tu negocio al 100%. Tu negocio y cualquier cosa que tú vayas a hacer en tu vida. Si tú tienes claro a dónde quieres ir, te puedo asegurar que nada ni nadie jamás te detendrá. Aquí quería que vieses que es muy importante que detalles tu por qué. De nada te vale tener un por qué si no lo detallas. Yo aquí me tomé la paciencia de ver exactamente en qué punto de mi vida estaba y hacia dónde quería llevarme a mí y a mi familia. Porque yo también tengo mis sueños, tengo las cosas que quiero lograr. La única cosa es que la quiero lograr junto a ello. Pero hay algo, que lo verán ahora, que es difícil a veces, tratar de conciliar la vida familiar con el negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer previamente? Vale. Tengo que trazarme unas metas y unos objetivos. Eso me lo va a dar cuando yo tenga mi por qué. Luego de esos sueños para que se hagan realidad, tenemos que segmentarlo en metas. Y para eso tenemos que preguntarnos qué quiero tener. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de qué quiero tener, nos aparecen cosas como esta. Escribe siempre en presente y positivo qué es lo que quiere. Pues yo tengo una casa de Fuerteventura. Yo tengo mucho dinero. Yo soy millonario. Todo siempre hablarlo en presente. Lo segundo. Escribe tus metas como pregunta y obtendrás tus objetivos como respuesta. Esta parte cuando la descubrí me encantó porque yo soy una persona muy preguntona. Cuando no sé algo, pregunto muchísimo. Entonces este ejercicio me ayudó mucho porque me di muchas respuestas. No me imaginé que tenía tantas, ¿no? Entonces una de ellas era, ¿cómo puedo conseguir aquello que quiero conseguir en los próximos? Y me ponía metas, ¿no? Decía en la próxima semana, en el próximo mes, en el próximo año. Y pues eso me ayudaba mucho, 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 mucho a saber exactamente qué quería. Entonces, ¿qué hacía? Yo llegaba, agarraba esa pregunta y esa pregunta me ponía al menos 15 respuestas. ¿Vale? Al principio parece, ¿cómo voy a poner yo 15 respuestas? No. ¿Estás seguro que hasta se te quedan cortas en algunas ocasiones, dependiendo de la pregunta que te hagas? Un ejemplo. Pues necesito trabajar más fuerte, organizarme mejor. Porque al principio yo era un desastre organizado, imagínense. Muy organizada con las cosas de mi casa, pero si encima tenía que sumar las cosas de mi casa, mis hijos, más el trabajo, más las redes sociales, y ahora como, wow, no puedo. Pero tenía un porqué, así que tenía que poder, sí o sí. Entonces, una de ellas era hablar con cinco personas al día. Y bueno, la parte más, más importante cuando nos fijamos metas y objetivos es, tienen que ser específicas. Específicas es cuanto más detallada sea tu meta, más dispuesto a luchar por ellas estarás para alcanzarlas. Digamos que yo quiero un Audi A4 color blanco perla, por ejemplo, ¿vale? Tiene que ser muy, muy, muy detallado. Yo quiero una cocina que sea amarilla y que el fregadero me quede con pistas a la ventana para que me entre la luz natural, por ejemplo, ¿vale? Esa es una que tenga también, porque en mi casa cuando estoy fregando no tengo luz. Entonces también lo necesito. Otra de ellas, que sea medible. Así tendrás un objetivo muy claro y definido que perseguir porque tienes una cantidad, ¿vale? Digamos que digo, bueno, pues yo quiero tener 100.000 euros en un año, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Yo lo voy a subdividir seguramente. Ya lo veremos ahora. Pero tengo una cantidad exacta. Ya yo sé que a partir de hoy, a un año, yo tengo como objetivo conseguir 100.000 euros. Entonces, ya yo sé lo que tengo que trazar. Y ahí parte también el tiempo específico. Debes tener una fecha específica para lograrlo. Cuando tú tienes una fecha fijada, les puedo asegurar que trabajas más duro que nunca. Como tengas una fecha límite, haces hasta lo imposible, ¿vale? Y aparte de eso, hay una parte que muchos suelen omitir, y lo verán, yo soy una persona que me gusta aprender muchísimo. Y todos los días aprendo algo nuevo de la gente de YouTube, de las personas que sigo. Y bueno, una de ellas que veo que nadie hace y es muy importante hacerla, es saber cuáles son los pasos que me limitan para lograr mi meta. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque, aunque a veces creamos que no, que podemos lograrlo con un montón de cosas, si no tenemos, si no sabemos qué son esos puntos claves que pueden hacer que nos limiten, cuando no sucedan, nos vamos a frustrar. ¿Vale? Entonces, pues yo por ejemplo, yo tengo muy claro que da igual la hora, mis hijos van a venir a pedirme el pecho. Es un obstáculo, sí. Puede que quieran tocarme el ordenador, o como los tenía esta mañana, que tenía uno agarrado aquí, otro agarrado aquí, y estaba tecleando así, de aquella manera. También. Entonces, son cosas que tienes que prever antes, para que en el momento que te pase, no te frustres y digas, Dios, que no puedo avanzar, porque... No. Si lo sabes, no te frustras. ¿Vale? Entonces, otra, muy importante, es que los pensamientos limitantes, obviamente, nos frustran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener, o sea, crear esa autoconfianza. Tenemos que aceptar la total responsabilidad sobre mí. Es decir, si yo no cumplo esas metas, no es culpa de nadie, es culpa mía. Entonces, yo soy responsable de lo que me pase, sobre lo que soy, y sobre lo que seré. ¿Vale? Y la otra es, acepta que tú puedes cambiar tu situación. Da igual cómo estés tú ahora mismo. ¿Vale? Tú puedes, pues te puede ir súper bien, puedes estar en un momento en el que te van a embargar la casa, ahora mismo con todo lo del COVID, te has quedado sin trabajo, te han podido pasar mil cosas a ti y a muchas personas. Pero eso no quiere decir que no puedas cambiar tu situación, porque si yo he podido cambiar mi situación, tú también puedes. Solo es poner lo que ahora verás. Entonces, solo necesitas trabajar en ti mismo, en ti misma, y aprender todo, todo lo que necesitas saber para tú ser mejor. Y eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ponernos esas metas, ponerles un plazo, que era lo que habíamos hablado. ¿Cómo ponemos esos plazos? Pues mira, he puesto esta frase de fija plazos para las cosas que quieres conseguir, y trabaja cada día, cada día, no un día sí y un día no, cada día, para convertir esas metas en realidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de la siguiente forma. Metas a corto plazo. Son aquellas metas que vamos a hacer diarias, que nos vamos a atrasar. Pues hoy tengo, por ejemplo, hoy lunes tengo día de sistema, tengo que dar una presentación, yo tengo que ver que tengo que hacer comida, que mis hijos tienen que estar atendidos, aparte de eso, tengo que repasar de nuevo la formación, tengo que prospectar y ver las presentaciones, etcétera, etcétera. Esas son las metas que tú te marcas por día, y ahora veremos cómo organizarlas, ¿vale? Vamos a aprender mucho sobre organización. Después están los objetivos y las metas semanales, y después están las mensuales. Les puedo asegurar que cuando tienes eso trazado, y yo, por ejemplo, todos los viernes, y si no puedo el viernes, lo hago el domingo, hago un repaso de cómo me ha ido la semana, ¿vale? Entonces, al ver yo cómo me ha ido la semana, yo misma soy muy autocrítica, y yo digo, vale, no he logrado los objetivos, ¿por qué ha sido? Por esto, esto y esto. Vale, y yo sé que lo tengo que mejorar la semana que viene, para esto, esto y esto. Y la semana que viene se consigue, y se mejora, y todos los días vas aprendiendo más y más y más. La siguiente, metas a mediano plazo, perdón. Son aquellas metas que te marcas trimestralmente. Por ejemplo, el primer trimestre, yo quiero cobrar 3.000 euros, ¿vale? Después del tercer, el siguiente trimestre, el siguiente trimestre, pues 6.000, el otro 9.000, y así, así, te marcas trimestrales y semestrales, ¿vale? Cada seis meses. Y las últimas, no menos importante, las puedo asegurar, son las metas a largo plazo. Las metas a largo plazo es, ¿qué quiero conseguir con todo lo que he hecho atrás? ¿Qué quiero conseguir anualmente, cada tres años y cada cinco años? Una de las formas que podemos sacar esto de mejor manera es, cuando ya tienes tú por qué y tienes unas metas, esas metas vamos a empezar por orden. Desde el más largo, o sea, de las metas más largas, ¿vale? Anual, o cada tres años, cada cinco años, y empezamos hacia atrás, ¿vale? Para que podamos llegar a tener un orden de qué es lo que tenemos que hacer diariamente para poder conseguir nuestros objetivos a largo plazo, a mediano y a largo plazo, ¿vale? Y bueno, una parte que quiero que vean, que hay que hacer, y es muy bonita también, es que hagas visible tus sueños, ¿vale? ¿Cómo hago visible mis sueños? Pues a mí, que yo soy muy creativa, pues la manera más sencilla de hacerla puede ser online, crear un vision board, que es una pizarra visionaria, por así decirlo, que te ayuda a definir mejor tus metas y tus objetivos. Pero, yo la verdad, como quería hacerlo en familia, pues ahí estábamos todos pintando, coloreando, haciéndolo un poco, y bueno, este fue el resultado de lo que es nuestro sueño. Ahí ven que hay como tres islas, ahora voy a explicarles el por qué. Yo necesito tener una visión muy clara de dónde estoy, hacia dónde quiero llegar, y hacia dónde no quiero volver. Entonces, es algo que quiero compartir con ustedes para que vean que es algo que me ha ayudado muchísimo a no retroceder, pero sí a avanzar, ¿vale? Entonces, ¿cómo es? Pues hay una relación muy directa entre qué tan rápido toma una acción una persona con una idea, y qué tan probable es que esa persona tome acción con esa idea, ¿vale? No es lo mismo que lo piense a que lo haga, para resumirlo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues que las personas que ejecutan esa idea al 100% tienen asegurado el éxito, independientemente del tiempo que les tome. Pero si siguen tomando acción, ¿vale? Ya tenemos el por qué, y ahora tenemos la acción, pues pase lo que pase, el tiempo que pase, lo van a lograr. Los que no, pues se van a quedar en la isla de algún día, ¿vale? Como vemos aquí, pues ahí está mi exitosa, que es como yo llamo a mi muñequita, y está en la isla de algún día. Esa cara no la quiero volver a tener, es mi vida, ¿vale? Entonces, la forma de ello es, yo he cogido un avioncito, que me ha llevado, de papel, porque en ese momento no tenía nada, y me ha llevado a donde estoy ahora mismo, que es en la isla Acción, donde estoy a full, donde no me detengo, donde voy día a día, donde sigo, pum, 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 no paro. Y yo sé que toda esa acción que yo estoy tomando, pues me va a llevar a mi isla de éxito, que si la ven en la diapositiva anterior, pues es donde tengo todo. Queremos irnos a vivir a Fuerteventura, y pues mi hijo y mi marido dibujaron las habitaciones, la entrada de la casa. Aquí, aunque no se ve muy bien, pues tengo creado el Gold Director Elite para el 25 de septiembre, y el oro y demás, y cómo quiero que sean las habitaciones, el coche, etcétera, etcétera. Lo tengo, pues, digamos, definido. Y esa es la isla Éxito. En la isla Éxito está todo, todo, todo lo que quiero lograr junto con mi familia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, para tomar esa acción? Pues primero, la actitud. Sin actitud no podemos hacer nada. Necesitamos esas pilas triple A que siempre nos dice Quique, que es actitud, amor y acción. Porque si no las ponemos, si no ponemos actitud en cada cosa y pasión, en cada paso que damos, no vamos a lograr nunca nada en la vida, porque todos lo haremos desganado, no tendremos ganas, etcétera, etcétera. Y así no se puede ir. No te digo que estés happy flower todo el día, y que estés súper feliz y demás, pero sí que cuando vayas a hacer algo, lo vas con ganas. Si lo vas a hacer con desganas, no lo hagas. ¿Vale? Tómate el tiempo, respira, medita, tranquilo, y después hazlo. Pero si lo vas a hacer, da el 200%. La siguiente, la creencia. Primero, para poder comenzar en algo, debemos creer en nosotros, que fue lo que dije antes. Y, sobre todo, en el proyecto en el que estamos empezando. Si no creemos en el proyecto que estamos empezando, ¿cómo vamos a hacer las cosas bien? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que saber, sobre todo en esta empresa, sabemos cuál es su misión, y cuál es su visión. Cuando yo vi la misión y la visión de Harold Say, yo dije, pase lo que pase, voy a estar con este hombre. Porque lo que él tiene y quiere crear, para mí, yo tardé muchos días en dormir tranquila, y mira que yo soy una persona que duermo, me apuesto a dormir y duermo. Ahora verán el porqué, porque yo descargo mi cerebro. Pero cuando yo vi todo lo que quería Harold, yo dije, uff, lo que trae este hombre, da igual lo que se venga encima, que yo me agarro el como si fuera una lapa. Lo siguiente, él, a ver si me deja, aprendizaje. Tienes, tienes que ser moldeable, tienes que ser una esponja. Aprender sobre la industria, sobre la empresa. Porque es muy sencillo, pero es un paso primordial, y por eso tenemos que asistir a los sistemas de los lunes, los jueves, aquí les vamos a enseñar todo. Ustedes solo tienen que tomarse su tiempo, entrar un poquito en Escuela Dorada, aprender, pero aquí ven, nosotros retomamos, para que nunca nadie se quede atrás, y todos sigan aprendiendo. Esas son las formaciones que damos al principio, y después vienen estas, donde damos pequeños tips, para que aquellas personas que están un poco perdidas, poder ayudarles a avanzar. Y lo siguiente, las aptitudes, con P, ¿vale? Las aptitudes son aquellas habilidades que todos tenemos, ya sea creatividad, liderazgo, que seas una persona que tenga gran oratoria, que sepas ayudar a los demás, que tengas muy buena comprensión, y puedas ayudarle, etc. Todos tenemos algo especial, todo, todo. Y el que te diga lo contrario, no ha indagado lo suficiente en sí mismo. Yo era una persona que no creía, que yo podía tener capacidades, y pues, gracias a que Luis Muñoz ha creído muchísimo en mí, eso me ha ayudado, a cada día, y creciendo, y creciendo, y encima en el club de élite, todavía, crezco muchísimo más, y estoy ayudando a más personas a crecer. Entonces, quiero que sepan eso, que todos, tenemos algo especial, solo tienes que aprender a buscarla, a valorarte, y, sobre todo, una cosa que ayuda muchísimo, es preguntarle a tu entorno. Aunque te dé un poco de vergüenza, pregunta porque te va a ayudar. Pero, todo eso, si no tenemos una organización, y un enfoque, no vamos, o sea, por mucha actitud que tú tengas, que creas mucho, que quieras aprender muchísimo, que tengas muchas actitudes, si no te organizas, no vas a ningún puerto, y lo digo muy en serio, si no te organizas, por mucho que tú lo trates, puedes estar muchísimas horas, pero hay algo que, que siempre como que te va a fallar, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué horario le voy a conceder, a mi negocio? Pues, voy a definir, mi tiempo, cuántas horas, puedo dedicarle, a la semana, pues, 15, 20, 30, 40, lo que sea, lo recomendable, pues, 6 horas al día, es lo que normalmente suelen, recomendar, para una industria, del network marketing, para que puedas lograr, esos objetivos, que te has marcado, si lo has marcado, algo sencillito, pues, lo pones acorde, cada persona, pues, sabe exactamente, qué es lo que nos necesita, Entonces, lo primero, tenemos que tener disciplina, porque, si yo digo que voy a hacer algo, pero, después no lo hago, lo que pasa, es que me frustro, ¿vale? Y además, pues, no conseguiré ganar dinero, entonces, me frustraré el doble. También tienen que tener en cuenta, que la vida, no es solo el negocio, tenemos que cuidar de nosotros, sobre todo, porque si no nos cuidamos nosotros, nada nos vale en seguir avanzando, y cuidar de los nuestros, ¿vale? Por eso, tenemos que establecer unos horarios, aquí estamos primero mirando, cómo establecer unos horarios, yo sé que te voy a dedicar al trabajo, X horas, que, pues, yo me voy a dedicar las horas de la mañana, que es lo que suelo hacer yo, yo me dedico las horas de la mañana, para leer, para meditar, para aprender, etcétera, etcétera, y después, a lo largo del día, distribuyo las horas de trabajo, y las horas que tengo que dedicarle a mi familia, y demás, que lo verán ahora. Y después, muy importante esta parte, esta parte puede solucionar la vida, a muchísimas personas, y es, prepara tu día, la noche antes, ¿vale? A veces yo sé que estamos muy cansados, que es muy caótico, y demás, y dices tú, ay, mañana lo hago, no, porque te acuestas, pensando muchas, 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 muchas cosas, y hay veces que eso es lo que no te deja dormir, en cambio, si tú, la noche anterior, lo dejas todo preparado, tu mente descansa, se relaja, se aclara, duermes mejor, y ahí he ayudado yo a un compañero, que llevaba tiempo, que no podía dormir bien, y cuando le dije esto, le ayudó muchísimo, y pues, por la noche surgen muchas más ideas, si eres una persona que sueña, y demás, te surgen muchas, muchas más ideas, y si no, también te nacen, yo, al lado de mi mesilla, tengo una libreta, que ahora verán, que ahí es donde, literalmente, mi cerebro, vomita todo lo que se le ocurre, y ya después hago lo que tengo que hacer, bueno, yo tengo tres formas, de organizarme, ya que tengo que gestionar muchas cosas, y vamos a ver, qué es lo que hago, y cómo lo hago, bueno, la primera, es muy importante, tenemos que tener, un planning semanal, tener los horarios, ya sean online, en una app del móvil, o en papel, hay muchísimas, por internet, la verdad que ayudan mucho, hay muchas plantillas también, para aquellos que, a lo mejor no, no se les dé muy bien, lo que es el Excel, y demás, que ya saben, entonces, que tienen una tarea pendiente, y, bueno, pues yo por las mañanas, yo me levanto a las 5 de la mañana, y mi horario, parte de las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, ¿vale? Donde ya las últimas horas del día, pues son los niños, y demás, cada uno, obviamente, debe ver cómo es su vida, y estructurarlo, pero si haces lo que he dicho previamente, de tener un horario, tener unas horas, perdón, primera, te va a ser mucho más sencillo, el hacerlo, apuntamos, todo lo que tenemos, esa semana, ¿vale? en el planning, agarramos el planning, y decimos, vale, yo tengo que, los lunes, y los jueves, tengo formaciones de sistema, los miércoles, tengo llamadas, talleres de llamadas del equipo, y todos los días, a tales horas, pues tengo, los talleres de llamadas, míos propios, también tengo, un día en concreto, por ejemplo, yo tengo los martes, donde ahí me ocupo de todo el papeleo, si tengo algo atrasado, de ayuntamiento, de matrícula de los niños, X, cualquier cosa, o algo que tengo que enviar a cara, para lo que sea, lo hago los martes, y después, pues ciertas reuniones, también, y si tengo algún cumpleaños familiar, etcétera, etcétera, vale, aquí es donde establezco los horarios, en los que haré las diferentes tareas, que vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí pongo el horario, ¿vale? Lo que hablamos antes, lo establezco aquí, vale, ¿qué hacemos en el siguiente? Pues, yo defino mis tareas, en cuatro bloques, bloque para mí, bloque de negocio, de redes, y, de familia, ocio, y, de solucionar, yo pongo solucionar, porque eso es solucionar, circunstancias, yo no tengo problemas, tengo circunstancias, entonces, ahí es donde las arreglo, entonces, son muchas las tareas, que tengo, que, que tengo pendientes, a lo largo de la semana, así que la estructuro, en estos bloques, cuando, y cuando tengo una idea, o algo que tengo que hacer, pues, yo me lo anoto, en mi vaciador de cerebro, que vamos a ver después, los cuatro bloques, son estos, y, pues, para mí, tengo, el tiempo que tengo, para meditar, leer, aprender, ejercicio, realizar cursos, tiempo de desconexión, ahí falta, pues, desayunar y demás, pero eso no lo suelo poner, porque, es algo obvio, ¿vale? Lo pongo un poco, en el tiempo para mí, en ese bloque, yo pongo un horario, por ejemplo, de las cinco de la mañana, a las ocho de la mañana, es tiempo para mí, pues, ya yo sé que solo tengo ese tiempo, para desayunarme, para hacer todo esto, y demás, ¿vale? Tiempo de negocio, pues, ahí es donde yo pongo, mis horarios, veo, cuándo voy a poder dar planes, cuándo no, cuándo voy a poder hacer el cruderita, etcétera, etcétera, las llamadas, los Zoom, presentaciones, informarme, ¿vale? Si no estoy al tanto de las cosas que pasan en la empresa, tampoco puedo avanzar, y si me pregunto a un afiliado, tampoco le puedo dar una respuesta, porque no me he informado, entonces, eso también tengo que incluirlo, no lo incluyo a las cosas para mí, sino a las cosas de negocio, porque son cosas de negocio, ¿vale? Aunque vaya a aprender, son cosas de negocio. Después también veo las cosas pendientes que tengo, si tengo que hacer seguimiento, los análisis que tengo que hacer, y demás. La parte de las redes sociales, pues, tengo un día para recopilar ideas, otro para creaciones de contenido, otro para las publicaciones, y después analizo un poco el mercado para ver quiénes me están viendo, quiénes no me están viendo, si han subido, si han bajado los seguidores, cómo me están yendo las redes, etcétera, etcétera, lo hago esos días, esas horas. Y después está la parte familiar, de ocio, y de solucionar donde ahí tengo todo. Los planes familiares, las tareas que hay que hacer de casa, porque obviamente, plancha, tal, no sé qué, la ropa, etcétera, etcétera, todo lo que hay que hacer en una casa. Los asuntos que tengo pendientes, de cosas de casa, obviamente, familiares, y el tiempo que tengo que dedicarle a los niños, que son muy pequeños, son mellizos de dos años, y el niño de ocho, así que cada uno reclama lo suyo en su justa medida. Entonces, ¿cómo hago? ¿Vale? No sé si, ahora, ¿recordáis que dije que cada noche hay que preparar el día siguiente? Pues, esta es la libretita. ¿Por qué no se puso? A ver, ahí. Vale, esta es la libretita que llevo siempre conmigo, o en su defecto, si no llevo la libreta, lo pongo en el blog del móvil, y luego veo si son ideas, o tareas, cosas importantes, o si es algo que tengo que desechar, o algo que tengo que estructurarlo bien. Esa que pone mi cerebro, es la libreta que llevo a todos lados, ¿vale? Ahí es donde pongo absolutamente todo lo que se me ocurre, todas las ideas que pueda tener, cuando me levanto y soñé algo, también lo pongo, si es importante, obviamente, si no es importante, no lo pongo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando me pongo a estructurarlo por la noche, empiezo a mirar qué son las cosas que he visto, que no he visto, etcétera, etcétera, y las paso a mis tareas. ¿Cómo lo hago? Así. Pues, pongo, voy poniendo por cuadradito, tengo una parte con la libreta, ¿vale? Donde tengo, para mí, negocios, redes, y familia. Lo tengo separado por un cordoncito, una libreta gordita, y la tengo, la tengo ahí, la tengo lejos, y la tengo con unos cordoncitos, ¿vale? Como un marcador, un marca página, donde yo, en cada uno de ellos, pues voy detallando. Pues mira, en las tareas para mí, tengo esto, esto y esto. En las tareas de negocio, tengo esto y esto y esto. Pero, claro, tengo muchas tareas escritas. ¿Cómo las hago? Pues, las que, aquí esto lo hice por, por algo que nos enseñó Quique, que la verdad que me vino de Perla, y es, cuando pongo tres asteriscos, es que es muy urgente. Desde que yo abro mi libreta de tareas, y veo que tengo tres asteriscos, eso lo tengo que hacer, sí o sí o sí, porque pasa algo, pero si no lo hago, ¿vale? Cuando pongo dos asteriscos, es más o menos importante, es lo siguiente que yo voy haciendo, después de, de lo urgente, y después van, las que no tienen absolutamente nada. Pues esa, si tengo ratitos, que tengo cinco minutos, o diez minutos libres, y demás, pues, esas son las que, las que voy avanzando, ¿vale? si veo que es algo que me lleva cinco minutos nada más, esto sí, hay una regla, que si es algo, o sea, que te pasa a lo largo del día, y solo toma dos minutos, nunca la apuntes en la libreta. O sea, hazlo de inmediato, nunca lo propongas. Siempre hazlo de inmediato, y sobre todo, cuando vayas a hacer esas tareas, ponte un foco, ¿vale? Yo me pongo un pomodoro, que hay bastantes en internet, y también hay en el móvil, y está como extensión en Google, también un pomodoro, es como un tomate, y ahí tú vas haciendo sesiones de 25 minutos, donde desde que te enfocas, no paras, haces la tarea completa, y si por alguna razón, agarras el móvil, haces lo que sea, y te distraes, tienes que comenzar de nuevo. Entonces, no tendrías tu, ¿cómo se dice? Tu premio, de descanso, de 10 minutos después, son 25 minutos, 10 minutos de descanso, 25, 10, 25, y 15 minutos de descanso, 15 o 20, como lo hayas programado. Así que, vale la pena, sinceramente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que tengas algo en cuenta, y es, que las metas, más las acciones, más los resultados, que es lo que estamos viendo ahora, te van a llevar a un éxito asegurado. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Comienza y completa la tarea, un ganador completa siempre sus metas, y eso te genera endorfinas, y te hace feliz. Entonces, vas a seguir completando metas, porque no hay nada más gratificante que cuando completas algo, darle el visto, o simplemente tacharlo, es como, wow, tú me quedas una cosa menos. Recompensarte a ti mismo por lograrlo, esto lo hago yo, no tan solo con las tareas, sino con las metas. Si yo cumplido mis metas semanales, yo me recompenso el fin de semana. Eso siempre. Si no las he cumplido, aunque no me guste, trabajo el fin de semana, aunque tenga que robar un poco más de tiempo, trabajo el fin de semana, etc. Prioriza tu lista, comenzando por lo más importante, que es lo que hemos visto, desecha lo que no sea necesario, o lo almacenas, si ves que es algo, que es una idea, pues lo pones en una libreta de ideas, que tengo una libreta de ideas y lo pongo ahí, o uso Trello y lo pongo ahí también. Esto es un dato muy importante que quiero que sepan, que tardamos 15 minutos en concentrarnos, así que evita la dopamina que te genera el móvil, el brillo del móvil genera dopamina y eso te distrae, ¿vale? Y sobre todo, cuando pierdas el norte, recuerda por qué empezaste y revisa tu por qué. Y lo siguiente, la constancia, el aprendizaje y la disciplina, te darán los resultados. Y bueno, para terminar, quiero compartir con ustedes algo que me pasó ayer, y lo quise agregar a la presentación, y es que, bueno, ahí estaba en la parte baja de esa montaña, que aunque parezca que está ahí mismo, no lo está. Y yo quería llegar a donde está la flecha, que había una cruz arriba, que se llama la Cruz de los Misioneros, que está en el pueblo donde vivo. Y desde pequeña, yo no vivía en este pueblo, pero desde pequeña, cuando venía por aquí, siempre tenía curiosidad de qué había ahí arriba, dónde estaba esa cruz. Pero claro, me parecía tan lejos. sé que el camino es muy difícil, porque tiene muchas piedras y demás, como aquí ven, y hay veces que es demasiado empinado, o sea, cuesta, vamos a decirlo así, cuesta un poco. entonces, tengo que decirles, que cuando estaba ahí, ven la cruz, aquí, aquí está la cruz, bueno, cuando estaba aquí, saqué una foto, porque justo a esa distancia, pues yo me levanté por la mañana y dije, voy a subir, ¿vale? voy a subir, quiero ver el amanecer desde ahí arriba. Voy a ir sola, y fui tan poco precavida, que no llevé agua. Y estoy, estamos ahora mismo en Canarias, con calima, que es polvo en suspensión, y la verdad que nos estaba llevando, o sea, ya sin haber amanecido, estaba a 27 grados, pues ya cuando estaba ahí arriba, ya estaba, que me iba a dar algo. Tengo que decirles, que pensé en abandonar, más de cuatro veces. Yo no soy una persona, si salgo a caminar, pero no soy una persona atlética, ni deportista, ni demás, pero, sí tengo algo, que soy muy cabezona. Cuando me propongo algo, si no lo consigo, soy de las que le buscan todas las vueltas hasta llegar. Entonces, yo dije, bueno, voy a sentarme aquí, voy a tomarme un momento y voy a ver si lo consigo. ¿Vale? Y yo veía como estaba a punto de amanecer, la verdad que ver que estaba a punto de amanecer, y que yo lo tenía tan cerquita, tan cerquita, y pensaba, Dios, tengo sed, no va a llegar, no va a llegar. Bueno, me planto aquí. Y en ese momento, pensé, digo, guau, ¿y si eso fuera el objetivo que yo tengo pegado en la pared? Para que vean lo importante que es. Si es el objetivo que yo tengo pegado en la pared, que quiero ser un call director élite 3, y no llego. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría mi familia por haberme visto tan cerca y no conseguirlo? Lo pienso ahora y me erizo porque fui desde ahí hasta aquí arriba. a ver si pasa la diapositiva. No pasa la diapositiva. No quiero pasar. Ahí. Hasta ahí arriba, todo el rato pensando, tengo que lograrlo, voy a ser gol director, tengo que lograrlo, voy a ser gol director, y así, 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 y pueden creer que no me dolían las piernas, que llevaba todo el camino que me dolían las piernas, que no podía con más. Y mientras iba a subir, subiendo así, esa pendiente, esas piedras, que muchas veces iba con las manos porque yo decía que llegaba arrastrándome, pero yo llegaba. cuando yo llegué ahí y yo vi que el sol estaba saliendo, que es más, tuve que esperar por el sol, yo pensaba que no llegaba y tuve que esperar por el sol. Guau. O sea, para mí eso fue decir, no te creías capaz, el último momento, cuando te acordaste cuál era tu por qué, llegaste y lo lograste. Llegaste y lo conseguiste. Lo diste todo y tú mirabas desde arriba todo ese pueblo que se veía muchísimo más, pero como ven en la foto hay calima, y yo me sentía la reina del mundo. O sea, esa sensación y en ese momento yo llegué y le mandé a mis compañeros del club de élite la foto que está abajo que es algo así como yo toda orgullosa de mí y les decía, chicos, el 25 de septiembre cuando sea gol directo voy a estar mejor que la foto. así que, ¿qué quiero decirles con esto? Y con todo lo que les he ido enseñando, que pase lo que pase, que tengan las circunstancias, que tengan, que tengan la falta de organización, que tengan, que ahora han visto cómo hacerlo, solo tienen que sentarse y detallarlo, pues que nunca, nunca, nunca te rindas, pase lo que pase, así tengas que llegar arrastrándote, siempre cumple todos tus objetivos. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado ahí y muy orgullosa de haberles transmitido todo esto, así que espero que lo apliquen y que les haya servido de ayuda. Así que un feliz día y muchísimos besitos. Guau, espectacular, Natacha. La verdad que ha sido una formación muy, muy, muy completa, de mucho valor, de mucha información, pero a mí me ha encantado, a mí me ha encantado, sobre todo la parte emocional que ha sido, la parte final que tú has contado de que al final, si te pones un objetivo, si luchas por ello, lo puedes conseguir siempre y cuando tengas un paraqué fuerte que para ti es tu familia y tus hijos, pues sabes que vas a hacerlo sí o sí, da igual, vas a hacerlo cueste lo que cueste y yo tengo que deciros que es así y que el camino es muy difícil, claro que sí, es muy complicado, a veces intransitable como habéis visto con Natacha que tiene que ir a rastras para alcanzar allí la cruz, pues así, toda la vida es así, si queremos llegar al éxito, ese camino es así, lleno de piedra, de complicaciones, pero si tienes un paraqué, un porqué fuerte y que te mueva, pues te vas a caer, te vas a levantar y no vas a parar hasta llegar a ello. Pues nada, ha sido un placer poder presentar este día de sistema como todas las semanas menos la semana pasada que tuvimos ese parón por las grandes noticias y novedades de Carapax y nada, que muchísimas gracias por haber invertido este tiempo para estar con nosotros, por cada día querer aprender más, por querer llevar vuestro negocio a otro nivel y nosotros estaríamos aquí para poder apoyar aunque sea un poquito, poner ese granito de arena en vuestra vida, en vuestro negocio para que lleguéis a donde queréis llegar, ya solo con eso para nosotros no merece la pena. Pues nada chicos, que disfrutéis del fin de semana, que tengáis un fin de semana, descanséis, vayáis de vacaciones o trabajéis y tengáis vuestro negocio siempre activo y nos vemos el lunes en el día de sistema. Pues nada, chicos, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!